Hola a todos, aquí la parte 4 de Rise of the Tomb Raider Y bueno, vamos a continuar como les prometí en el video anterior Perdón por no traducir bien el juego, pero en inglés es un desastre Vamos a intentar conseguir esa nota que está ahí Para que sube el nivel de lenguaje de Mongol Y ver qué podemos hacer con esos lenguajes, no sé si opcionar o cierta importancia tendrá Descansé a atraparlo, o sea, a cazarlo, perdón Pero la cosa es que quiero ir por esa nota y voy a ver si puedo conseguirlo Hoy, el conejo estaba al lado, vale Ay, por cierto, me acordé de esto Aquí puedo pasar y puedo conseguir esto Veo qué malo que me quejaba anteriormente, miren aquí Distracción Puse flecha para distraer Mapa de archivista, los mapas de archivista revelan la ubicación de documentos, reliquias y murales en el mapa Vale Vale La otra cosa es que no he conseguido, pero ya lo he conseguido, eh Muy bien ¿Y esto? Ah, vale Ok, está ahí Ok Ay, cuidado, aquí me hago daño Creo que por ahora no veo la forma de Ah, está aquí abajo Ahí está donde está el oso, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver Vale Aquí hay más hongos Vamos a ver, aquí puede estar el oso, eh Tengo uno nomás, en el anterior video lo me agaste estúpidamente Muy bien Eso es para las municiones Pero no tengo ni una pistola y nada por el estilo Muy bien Mira, aquí está El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada El vulgo de las fronteras les da refugio Y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio Mueren sin jamás revelar lo que saben El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente Mayor razón para hacerlo callar El rastreador sigue al profeta hasta los límites del Imperio Muy bien Tengo puntos civiles de nivel, eh Que no se puede pasar, ¿verdad? No Aquí te indica que está todo bloqueado, eh Muy bien Puedes conseguir esta nota Te agradece He tomado casi todo este lugar O esta zona A ver Casi todo, eh De puta madre Pasó eso de ahí, pero no se puede Porque ahora hay que seguir avanzando la historia del juego Así que vamos a la misión principal nomás Vamos por este lugar Creo que es por acá, ¿o no? Tenemos que sacar al oso, matarlo Está ahí mal, ¿verdad? No es re mal Es por acá, me dice Vale, sí, es por acá Muy bien Y esto De vuelta acá, eh Muy bien A ver No, no, no El motivo Lo dio de mi padre Menciono a mi madre Casi nunca hablando de ella Pero parece que hizo todo esto por ella Hoy me enteré Que recortarán el financiamiento De la universidad Otra vez Cada vez Eh, esto ya lo Claro, sí Claro Son todas las acciones que hacemos Claro, ya Lo vuelven a repetir Ok Entremos nomás A la misión principal Derrota al oso Muy bien, osito Llegó a tu hora Tengo Tengo Un veneno nomás Ok Y más flecha acá Muy bien, osito Ven por mí Tengo miedo No hay espacio para luchar Tengo que hacerlo salir Ay, no Ahí está Es enorme Ay, no Uy, me detestó a metro Tengo que hacerlo Tengo tiempo Oh, f*** Tengo que hacerlo Oh, f*** Oh, f*** Piel de oso, usa piel de oso para fabricar equipo avanzado lebrado, estuendo especial y mejora de armas en los campamentos Ay oso Recibite esto al paquete de sorbiente de la tienda para alcancear Muy bien Así que vamos a estar cazando diferentes animales salvajes para conseguir ciertos atuendos especiales Bien Lo siento amigo, pero no quiero de otra que hacerlo Ahora si podemos estar más tranquilos e irnos por acá Tiene un poco alto esa campana, eh Vamos a ver que hay acá Una madera Ok ¿Y esto? ¿Pieles? ¿Dime que puedo abrirlo? Si Piezas de pistola semiautomática Perfecto Piezas de arma Fuerza viable para descubrir piezas de arma y herramientas de mejora Reúne todas las piezas de un arma para desbloquearla en los campamentos Muy bien El profeta fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte Estoy en territorio desconocido La orden de la trinidad fue clara Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo y limpiar a este de sus herejías Pero creí que podría lograrlo hace meses Sigue evadiéndome Cruzó el territorio házaro y atravesó la cordillera del Cáucaso Aquí me encuentro en desventaja Hablo una docena de lenguas del imperio Pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada Al parecer el profeta habla todos los idiomas como si fueran su lengua madre El rastreador siguió a profetas a tierras desconocidas Su única ambición nomás Su único objetivo en la vida es seguir al profeta Te aseguro que al final él no le salió nada bien, eh Te apuesto Oh, quizás sí, qué sé yo En fin, no hay nada más por acá La misma muralla, eh Muy bien A ver El mejor plan Sigue el camino a Mongó y busca señales de la ciudad perdida Cabena, glacial Uy, qué bonito, eh Ok Creo que es por acá, ¿no? No, hay que saltar, vale Tenía pensado en tirarme, en serio Pero hay que saltar ahí Vale Oh Bueno, igual tenía que bajar Eso duele más que la mierda Vale Ahí, Lara Vamos, que eso es la vida real factura como mínimo Pero no, ella ya está acostumbrada De ella, ¿no le pasa nada? Mierda Va a estar fría Oh Ay, no Una punta de flecha tallada en hueso Parece de artesanía mongola Esta era una flecha silbadora Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos Wow Por eso la mongole era uno de los grandes soldados en su tiempo, eh Está como entre los top 10 o top 5 de los soldados más grandes a nivel mundial en su época Cuando conquistaba la gran parte del país, hasta del mismo continente, ¿verdad? Como Napoleón, etc La cruzada, bueno, la cruzada no era tan grande como otros soldados y los nazis, qué sé yo Ustedes sabrán la historia un poco más De los mongolos, mongoles digo, era uno de ellos Mantener Ahí, L2 Vale Ok, derecha, izquierda Quiero que me llegara al mismo camino Creo No De hecho no Un paisa Una especie de pasaporte Quien quiera que portara esto, hablaba con la autoridad del imperio mongol Dice Por el poder del cielo eterno La orden del emperador Aquel que no muestre respeto Será culpable de cometer una ofensa En la hamaca, ¿verdad? Para conseguir esto, muy bien Vamos por acá abajo Vale, otro acampamento acá Zona nueva Descubrié este acampamento nuevo Pasaje mongol Vamos a abrir esto primero Perfecto Perfecto No hablaré ya, ¿verdad? No Habilidades Tenemos uno más Vamos a mejorar esto ahora Piel de hierro Recibe mucho menos daño Presión y fuego Aquí vais a atacar Presión a tiempo Bla, bla, bla Los enemigos animados mientras están en sigilo Serán saqueados automáticamente Para tener recursos Esto es mejor Dale Asesino eficiente Creo que este juego de gran parte será de sigilo Creo yo Pero será útil Inventarios Este tema es de la munición, ¿verdad? Y las flechas ¿Cuántas flechas tengo? ¡Ay, bueno! Vale, vale, vale Es para eso Falta el hija de pie Tamayo mediano Que aumenta la capacidad De carga de todo tipo de flechas Vale, vale, vale De veras que esto El equipamiento Este va para mejorar esto Lleva uno de diez Vale Veneno Vamos a colocar todos los venenos posibles Es muy útil Eso creo Vale Al más Esta de acá Filo pulido Un molde filado permite que la cuchilla se despliegue con mayor profundidad De la grieta Lo que mejora la palanca permite reforzar más rápido Vamos a mejorarlo Muy bien Importante cazar Conseguir madera Todo Muy importante lutear Muy, muy importante Muy, muy importante De verdad Ok, no puedo hacer nada más, ¿verdad? Y es que rápido Destino disponible Uno nomás Mejoramos todo lo que se pudo mejorar Muy bien Pobre Lara Yo me estaría muriendo de un paro guardiaco En serio Estando bajo el agua No sé cuánto grado Bajo cero estemos Toma de desafiación Acerca a la cola Para encontrar la entrada La tumba secreta Estoy igual que la anterior No sé yo Una galera de guerra bizantina ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Lo mismo me pregunto, mami Vale Una tumba secreta Vámonos Esto es mongol Pero pasaron por aquí La ciudad perdida debe estar cerca Toma de desafío Reserva antiguo mitero Para tener valiosos premios adicionales Vamos Así que todo esto es mongol, ¿eh? Nave de hielo Toma de desafío Tiene que haber algo ahí arriba Totalmente Ok Eso No Creo que puedo lograrlo Tal vez Aunque se puede Vamos, vamos, vamos Vale Ok Ok, creo que con tiempo Tengo que romper el hielo con algo Vamos a ver si llego acá Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Yo quiero subir o no? No veo la forma de Eso viene Ay, uy ¿Y esto? Parece escalera, no sé Vale, no se agarre, eh Aquí sí No tampoco A ver Ah, vale Vale Ahí está Muy bien El María Adula está encallado El hielo se dio Y la quilla se partió en dos No importa Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta Seguiremos a pie Tengo a seis de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad Y estuvimos guardando comida y suministros Mientras los marineros pasaban hambre Todavía no lo saben Pero darán sus vidas por la causa Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas Y continuaremos andando Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur Oímos música Ese será nuestro primer destino Pero primero debo descansar El frío me cala los huesos Y estoy cansado Solo un rato El caballero de la Orden de la Trinidad Perseguida profetas impávidos por los obstáculos Como siempre La gran parte de la nota es de él No hay más, ¿verdad? No Entonces hay que subir Vale Ok Aquí hay otra cosa Vale Entiendo Hay que bajar después, ¿verdad? Hora de sincronizar Ah, claro Para eso quiere que lo bajen Para que tenga más tiempo para venir acá Vale Porque se queda arriba Vamos Tengo que apurarme Rápido Ahí está Ven Ahora sí Mira estaba esto Ok, vamos Ahora sí podemos pasar Perfecto Decidimos bien Esto va a ver Su puzzle Que tiene este juego Muy bueno Está realmente bueno y genioso Ay Cuidado Eso es Mira Mira todo esto ¿Por qué llevaban tantas riquezas? Mira Flechas Voy a agarrar otra cosa Una vez Me ha actualizado Se revela una ubicación de convento Y murales De nada más De nada más, ¿verdad? No De nada más Este códice describe las técnicas de arquería De los enemigos del Imperio Bizantino Habilidades antiguas Habilidades antiguas Dispar rápidamente Hasta dos flechas Sucesivas Haciendo el retraso De tener que sacar La lilaje Dispar rápido Flecha de fuego Presionando Saltando R2 Rápidamente Después de tirar La primera flecha Wow Wow Toma completada Nave de hielo Me encantó Me encantó Hermoso Muy buena Ok Mira Ya está El capitán El capitán del antiguo navío Prepara su venganza Prepara su venganza Hacia profeta Así que tomaron malas decisiones Por eso es que el barco quedó acá Totalmente Y no le quedó otra Hay que dejar Todo esto Ay ok Muy bien Fue entretenido Un broche bizantino El esmaltado Es hermoso De estar a través Este retrato Fue destruido Al parecer Era del profeta Seguramente Tenían que ocultar Su fe No me digas Que profeta Era el mismo Jesucristo De verdad Que no creo Ya hemos visto Su rostro Era unos muros Verdad Era más viejo Ahora uno de los doce Disípulos De Jesucristo No sé No lo dudo En fin Es Por allá Verdad Me estamos Devolviendo Ok Por acá Vamos a ver Si estamos bien Creo que estamos bien Uy verdad Uy uy Se me olvida Que tengo que nadar Rápido Con Me equivoqué Se me olvida Que tengo que nadar Con Apretando Círculo Rápidamente Yo me tenía Apretando El 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 Círculo Ahora sí Uff Perdón fiente Por eso Pero son cosas Que pasan Ya es de día Por lo menos El clima está Más tranquilo Ya cruzo Las tierras De la ruz No logro Quitarme La sensación De que me está Provocando Esperando A que esté Un solo día De camino Para seguir Adelante No volveré A casa Antes del invierno Como esperaba Me detuve En una pequeña aldea Junto al lago Cristalino Al que llaman Svetlojar El profeta Habló aquí Y ahora Los aldeanos Se niegan A hospedarme Descansé A la orilla Del lago Donde un joven Que portaba Una versión burda Del icono Del profeta Intentó matarme Mientras dormitaba Lo usé de ejemplo Y ahora la gente Me lanza mal de ojo Y me escupe Al pasar Debo irme pronto Su enfermedad Se extiende El rastreador Enfrentó La resistencia De aquello Con lo que El profeta Habló Vaya Era un rastreador O sea Estaba haciéndose Pasar Por gente Del profeta ¿Verdad? Pero él Estaba Siguiendolo Nomás Para cumplir Con el objetivo De Creo que De matarlo Al final No sé Cual era La intención De hacerlo Pero como vieron Creo que Lo descubrieron Vale Cuidado Acá Por favor Gracias Siempre pasa algo Pero hoy no pasó nada Muy bien Guardando Instalaciones Soviéticas No me digas Que Los soldados Soviéticos También Estaban Buscando Algo No creo No sé Ok Campamento No soy tu enemiga Eso está por verse Mataste a esos hombres allá Fue solo para sobrevivir Sospecho que hiciste lo mismo ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días Cuando mucho Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo hacer eso Me trajo aquí algo importante A ellos también Si vuelvo a verte Atravesaré tu cuello con una flecha Tú y yo estamos del mismo lado Espero poder convencerte ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué? Bien Hay personas que viven en este lugar Parecen estar aquí desde hace mucho tiempo Viviendo en aislamiento durante décadas Tal vez siglos Noté algunos elementos de su vestido Adornos pequeños Que no habrían llamado la atención En el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes Del pueblo del profeta? ¿Qué saben de la ciudad perdida? ¿O de la fuente divina? Está claro que la trinidad Dará lo que sea para descubrirlo Sean quienes sean Temo que están en grave peligro Espero que el viejo proverbio Sobre el enemigo de mi enemigo Siga siendo verdad Interesante O sea estos soldados Son como ya la trinidad Esto ya lo sabía Pero ella Tiene más gente Su gente Que lo tienen ahí Secuestrado Son como Digamos así Gente fiel Que quieren En este profeta ¿Verdad? Y siguen su Su camino ¿Verdad? Y por eso están acá Que la trinidad Lo tienen atrapado Todos Mira Mira Así que no vamos a estar Sola Bueno Ella no va a estar sola No puedo mejorar más flechas ¿Verdad? No No veneno Nada Absolutamente nada Ok Pide muchas cosas Ok No, no puedo mejorar nada Como verán Habilidades Blablab Ok Quiero ver si puedo Mira Resumen de la región Tumba Completada Misiones Desafío Baúle Tesoro Líquia Blablab Ok Muchas cosas para Para recorrer acá Una zona totalmente nueva Ok Por lo menos Tomamos una cosa aquí Y nada gente 32 minutos ¿Qué les parece que dejemos esto hasta acá? Porque ya Como verán Vamos a ir Hacia una nueva zona A ver Eh Como veía esto Así Resumen de la región Eh Documentos Morales Elijo de su abidencia Elijo de monedas Mira Voy a tomar Todo lo posible Sobre todo Cazar animales Y para conseguir las pieles Para mejorar Eh Y todo lo demás Lo que más sirvan ¿Verdad? Como sabrán Ya que los otros Son como los menos importantes Que se yo Que podría ser Ah Bueno no se Ahí veré Que es lo que menos importante ¿Verdad? Porque lo que voy Que ya Algunas de esas Voy a Poder mejorar Eh Habilidades Otro Que sube La Los puntos de experiencia ¿Verdad? Para subir Los puntos de habilidades Y el otro Eh Son como coleccionables Lo más ¿Verdad? Que son como lo menos importantes Pero bueno El primero que encuentre Lo voy a tomarlo Sin ninguna duda ¿Verdad? Lo demás Es que Eh No se puede tomarlo Pues Paso ¿Ok? Ya que Como verán Una nueva zona Que el mapa Se ve mucho más grande Como verán Hay animales También Hay lobos Por lo que veo Y ese animal Que no se que es Creo que un conejo No se No no Un conejo No se que es Pero Eh Ahí veremos Esas pieles También nos puede servir Para Para mejorar ciertas cosas ¿Verdad? Mucho que hacer acá Mucho que hacer Voy a Estar moviéndome Conseguir todo lo que se pueda No prometo nada Conseguir todo Y E Intentar después Mejorar Las cosas para La verdad Para Para seguir avanzando La historia del juego ¿Verdad? Igualmente Cada video que haga Quiero seguir avanzando La historia del juego ¿Verdad? Y todo eso Así que Eso haré yo con el juego ¿Ok? Como he hecho El otro juego En modo Libre Puedo decirlo así Como este juego Por ejemplo Así que bien gente Vamos a dejar esto hasta acá 34 minutos No es malo No está mal Acá se guardó Y nada gente Muchas gracias por ver Like favorito Activa la campanita Y lo veremos En el siguiente video Chau a todos